El exministro Juan Camilo Restrepo advirtió sobre el gol que le metería el ELN al gobierno Petro en el proceso de paz. Juan Camilo Restrepo cuestionó un proyecto de resolución que circula y en el que convertiría las conclusiones de consultas civiles en políticas públicas obligatorias para el Estado colombiano. El exministro y exjefe negociador con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo, hizo fuertes reproches al proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego de que se filtrara el nuevo modelo de participación que se adaptaría con el grupo armado para continuar con las negociaciones de paz. A través de su cuenta en X, Restrepo mostró sus preocupaciones respecto a un proyecto de resolución que podría convertir las propuestas de la sociedad civil en políticas de Estado obligatorias, contrario a lo que se ha manejado anteriormente en procesos de paz fallidos. El enfoque central de la advertencia de Restrepo radica en el Gran Acuerdo Nacional de Participación. Este acuerdo recoge las conclusiones de las consultas con la sociedad civil que fueron establecidas en los protocolos firmados en México. Según Restrepo, estas consultas han sido históricamente una constante en las negociaciones con el ELN, considerándolas esenciales en cualquier proceso de diálogo de paz con el Estado colombiano. Aunque pareciera ser el proceso normal para negociar, el exministro aseguró que el gobierno de Gustavo Petro estaría pensando en darle una relevancia mayor a esas conclusiones. En esta ocasión las cosas no parecen estar perfilándose de la misma manera. Ahora, es decir, en las negociaciones entre el gobierno Petro y el ELN, está circulando un proyecto de resolución que adoptaría el Gran Acuerdo del Comité Nacional de Participación, que ha venido trabajando dinámicamente durante estos últimos meses pero dándole el carácter de vinculante, señaló. En su comunicado, Restrepo rememoró que, durante la administración de Santos, se llevó a cabo un ejercicio similar en Tocancipá, Cundinamarca, donde participaron cerca de 100 estamentos de la sociedad civil, con la Secretaría de las Naciones Unidas recolectando propuestas de diversa índole. Sin embargo, Restrepo reprochó que esta nueva propuesta establece que, las agendas de transformaciones se vuelven obligatorias para las partes y se convierten en políticas de Estado, políticas públicas, planes de desarrollo, planes de vida y otros instrumentos de planeación y ejecución en los territorios con veduría social que garantice su implementación, según se lee en el borrador. Para el exministro, el cambio significativo de este acuerdo es que, en lugar de ser simples insumos para la consideración de la mesa negociadora, se transformarían automáticamente en políticas de Estado vinculantes y obligatorias. Si este proyecto de resolución llega a ser acogido por la mesa de negociaciones, sería el gol más monumental que los alzados en armas le meterían al gobierno. O que este se dejaría a Mitter, afirmó Restrepo. Restrepo también advirtió que este mecanismo de implementación de acuerdos podría equivaler a una mega reforma constitucional y legal por la puerta de atrás. Señaló que, de ser adoptado, las conclusiones del proceso de consultas con la sociedad civil, que hasta ahora ha involucrado a 8.000 personas, se convertirían en obligatorias para el Estado sin participación democrática por parte del Congreso Nacional, que adquiere condición vinculante simplemente porque tales son las conclusiones adoptadas durante un proceso de consultas, agregó. Restrepo concluyó su análisis cuestionando si la decisión que pretende tomar el gobierno nacional estaría ligada a los recientes anuncios del presidente Gustavo Petru de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Será que esto es el famoso proceso constituyente del que tanto ha hablado el presidente Petru últimamente? Concluyó. Ante estas declaraciones, el senador Iván Cepeda, uno de los negociadores con el ELN, respondió a Restrepo indicando que considerarían su preocupación, aunque aseguró que no se ha aprobado ningún documento, por lo que sus reproches estarían basados en algo que no ha ocurrido. Apreciado doctor Juan Camilo, tomaremos seriamente en consideración su preocupación. Hasta hoy, hemos avanzado en la fase de diseño de la participación, cuyo acuerdo se firmará el próximo 25 de mayo. Con relación a las transformaciones y su plan nacional aún no se han adoptado acuerdos sustanciales. Lo invitamos a dialogar sobre estos asuntos, comentó Cepeda en su cuenta X.